Corresponsalía Camagüey, género de información, representará a bailarina del ballet contemporáneo de Camagüey, a jóvenes artistas en Festival de la Juventud y los Estudiantes. Para locutor en cámara, la primera bailarina del ballet contemporáneo de Camagüey, Lissandra Gómez de la Torre, representará a los jóvenes artistas en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Xochitl, Rusia. Cámara, Ángel García, periodista y me amargoz. Para generador, Lissandra Gómez de la Torre, primera bailarina ballet contemporáneo de Camagüey. Al bailar expresa infinidad de matices, sentimientos, emociones e ideas. Por su trayectoria profesional, Lissandra Gómez de la Torre fue seleccionada delegada directa al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Es primera bailarina del ballet contemporáneo de Camagüey, agrupación con fructífero quehacer en el panorama danzario. La compañía de ballet contemporáneo de Camagüey, que ya arribó a sus 15 años, está en un momento importante después de haber transitado por tantas etapas que le dieron la esencia con la que puede presentarse hoy en los escenarios de Camagüey. No solamente en teatros, sino también en presentaciones, en festivales, concursos a lo largo de toda la isla, que le han brindado una mayor calidad y una manera, diríamos, de madurez. En cada paso, en cada gesto, la joven de 31 años descubre el lenguaje secreto del alma. A la hora de bailar yo trato de olvidarme de todas esas incidencias técnicas que vienen desarrolladas en el salón y trato de proyectar, intentar llegar al público, que para mí es la esencia más importante del arte que realizamos. Graduada de ballet en la Academia de las Artes Vicentina de la Torre, estuvo entre los tres delegados directos de la provincia a la cita de Juventudes Progresistas del Mundo, prevista del 14 al 22 de octubre en Xochitl, Rusia. Es un honor y una responsabilidad también, porque voy en representación de todos los jóvenes artistas de nuestro país. Y bueno, qué más que llevar todas nuestras experiencias, llenar inquietudes y responder con un diálogo decoroso, sincero y afable cualquier duda que puedan tener sobre la actualidad que viven los jóvenes hoy en nuestro país. El XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes tendrá entre sus participantes a Lisandra Gómez de la Torre, quien revela con su cuerpo a través del movimiento El Arte de la Danza. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margos, Televisión Camagüey. Aimea Margos, Televisión Camagüey, Aimea Margos, Televisión Camagüey, Aimea Margos, Televisión Camagüey. Aimea Margos, Televisión Camagüey, Aimea Margos, Televisión Camagüey, Aimea Margos, Televisión Camagüey.